Y el panorama es totalmente distinto, hay que hacer un giro de 360 grados, por así decirlo, porque mirá, así está ahora, a esta hora del mediodía, la cola del ANSES. Nadie. Creo que son aproximadamente unas 15 personas que ya están nomás haciendo cola. Pensar que ayer, a esta hora, la cola daba vuelta, y era una cola inmensa de más o menos 300 metros, dando la vuelta por lo que es alviar. ¿Qué pasó de ayer a hoy? Aparecieron más empleados del ANSES, ayer habían tenido pocos empleados del ANSES, con lo cual la gente había llegado ya el domingo a la noche, domingo a la tarde, había hecho la cola, y era impresionante la demanda de gente que había. Hoy, muchísima más gente, incluso recién cuando veníamos cruzando por la plaza, se venía achicando la cola. Mirá, ahora se movió, recién pasaron 5 o 6 personas, no queda nadie. Una imagen totalmente distinta en mi equipo, a la que vivíamos ayer lunes, con más empleados, como les digo, atendiendo en esta sucursal de ANSES. Y tengo la información que en la sucursal de calle Humberto Primo y Avellaneda, también pasa lo mismo. Hay muy poca gente a esta hora. Cuando ayer a esta hora, y cuando todas las oficinas se habían cerrado, a las 2 de la tarde, disculparán ustedes cosas que pasan en vivo. La gente se agolpaba, sobre todo no acá, en Avellaneda, tratando de que le dieran una solución. Por la información que tenemos, que podemos encontrar a través de Eugenia Palacios, están las 2 oficinas principales de ANSES de esta capital, así, con muy poca gente.